Gracias por venir chicos, sé lo que cuesta salir de la vereda Pero no está tan feo acá, eh No, está mejor acá, afuera Pero nadie nos creía Va Cuando salgo de gira con la vagancia Mi amor se queda en casa esperándome Pueden pasar los lagos, pueden pasar la montaña Quiero mi locutorio para poderte llamar Que si la luna es llena, que si el agua está clara Hay cosas que si no estuvo no se pueden disfrutar Tarifa reducida a la veintiuna Sábados y domingos desde la una Si me agarra la ruta, en el micro saco mi ruta Apura la cafetera, me quiero comunicar Si me agarra la ruta, en el micro saco mi ruta Apura la cafetera, me quiero comunicar Cuando salgo de gira con la vagancia Siento que lo más lindo lo que quede Pueden venir los locos y hasta pagar la entrada Hay cosas que sin un tubo no se pueden disfrutar Que si cubrimos el flete, que si compramos plata Espéreme pa' la carga, me quiero comunicar Tarifa reducida a la veintiuna Sábados y domingos desde la una Si me agarra la ruta, en el micro saco mi ruta Apura la cafetera, me quiero comunicar Si me agarra la ruta, en el micro saco mi ruta Apura la cafetera, me quiero comunicar